Dijeron dos personas que habrían perdido la vida en un enfrentamiento más o menos en una población que está distante a unas tres horas en vehículo y hay que ingresar a pie otras dos, dos más o menos unas dos horas. Los enfrentamientos se habían registrado en la comunidad Tami Playa Tolapampa del cantón Chinijo del municipio de Sorata. La policía reportó varios heridos y dos personas fallecidas. De acuerdo al informe que nos dio el médico de Sorata, son dos personas que habrían fallecido, dos de sexo masculino, pero la consecuencia es por golpes, una confrontación que se ha producido ayer en transcurso de la madrugada y es por eso que tenemos esa cantidad. De todos modos no se habla y no tenemos el detalle exacto si hubo uso de armas de fuego. En las últimas horas se desplegó un importante contingente policial al sector en conflicto. La información que nosotros tenemos es de que ya no habría gente en el lugar, pero de todos modos los efectivos están ya haciendo su trabajo netamente preventivo y principalmente de poder nuevamente normalizar todos los aspectos y actividades que están desarrollando en ese lugar.